atraí duda, en una fragua negra encendida. The Popmaker. Texto 1x1. Mientras blanqueaba tu pelo, se endurece el corazón, que dice la verdad, con la yaon la llaga del flanco, tratar de ser feliz de aquella forma. Yo soy todos, que amargas son las lágrimas primeras, te seguiré cantando, que se arrastran, y ayala, caballero del honor, pero para mí. Tenme por amiga, me agite en su nibe o penacho, que no me inmute, y que no te cures, mi mano pura entre la tarde clara. La princesita está bella, se la llevaba a Mallorca, para la amistad, te coges el cabello, allí está detrás del trono, el ignorante afirma. En la montaña, y a la muerte que no te ha visto, nuestra pobre situación, a frente algún día, el viento deshoja el jardín. En un color verde, en un, es la lucha del ánima cautiva, de las playas, el cafetal, ampare, que nos sostiene, le gustaba tanto. Quería por el lodo que se enlluvia, para acabar es necesario, no siempre podemos, y al retirarse fugaces, con el cantar se consuela. Campanitas de plata, más tranquila propia de, sé dónde he de ir, ingenua de sus manos, pero ya era demasiado tarde, van siguiéndome, siguiéndome. Es tener un niño preso, como el vivaz lagarto que se besa, que el tuyo en la ficción que lo anonada, soy mi memoria. He aprendido que el paradigma en el que vivo, de cartagomira, quema el incienso, la paz de las aldeas, de su frente ponemos, el tiempo, pasa por de más ligero, ofreceos el corazón, a mi muerte, el fuego seguiría nombrándolos sin fin, más a pesar del tiempo terco. A los microbios, cuida tu pan, un flotante caracol, a las piedras, blanquísima nupe surgiendo ligera, durante días, semanas, años, relámpago de piedra parecía. Como la nombra el agua, solo incidente soy fiel, traspasaré la vida, se estremecen al chcisquido, durmiendo estas insanas horas, por el heroico vino. Un dolor más terrible que la muerte, a grandes pasos subimos por, así de simple, las lindes y señales, los cabellos de la reina. Guerra, venganza, o cuanto a su deseo, contemplan sobre el broncíneo suelo, que es peor que llevar la esclavina de azufre, de un camino. Pues te clavó la muerte tan adentro, y no importa la suerte, el infeliz enamorado de tierras quiméricas, en el destino, toma mi mano. Fin. Texto generado por. Textos en español.